Bueno, entraron hoy a la madrugada tipo cuatro y media casi. Bueno, forzaron la puerta, nos robaron el dinero de la caja. No sabemos si fueron uno o dos ladrones, pero bueno, eso, ya es la cuarta vez que nos pasa. Y bueno, estamos un poco cansados de esto. ¿Eso no rompieron el blinde, digamos, forzaron la cerradura? No, esta vez no, la vez anterior sí. ¿Cuarta vez en cuánto tiempo? Y nosotros hace un año y piquito que estamos, así que en el año 100. En ese tiempo que ya no había otro, que realmente es muy poco, cuatro robos. Sí, tal cual, cuatro robos ya, sí, sí, sí. Evidentemente es una zona que está complicada y se conectó. Sí, sí, está muy peligroso. Anoche, a pesar de que llovía cántaros, o sea, ellos siempre están ahí. ¿A qué le ocurrió esto más o menos? Y cuatro y media casi, cuatro y media de la mañana. Ahí en la zona, bueno, un grupito que dicen que se instala en Plaza Italia, que después se va a hacer de menores, ¿cree que son esos mismos chicos? No, por lo que vimos en las cámaras es una persona grande, eran dos personas grandes. Por uno quedó en la puerta y el otro entró, pero fue cosa de menos de un minuto. La policía vino rápido, pero bueno, ya cuando vinieron, ya se habían ido. Y en las zonas, hoy a la madrugada, robaron también acá al lado, a la vuelta, o sea... O barrios hechos delictivos acá en la zona. Sí, 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 sí. Lo que se podría pedir un poco más de seguridad durante la madrugada, durante el día, viste, hay movimientos, pero... El fastidio que debe ser que cada tantos meses te encuentren con que llegás y te pasó eso, ¿no? Claro, sí. Igual debe ser todo al voleo, no sé, pero bueno. Dios quiera que no pase más.